Así que dad la bienvenida a un antiguo estudiante y cinco veces campeón de voleibol, el entrenador Francis Jablonski. ¡Bloqueo! ¡Jablonski, no! ¡Saque! ¡Jablonski! 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 Bueno, Jablonski, son todo tuyos. ¡Escuchadme bien, payasos! Ahora que soy yo quien manda, las cosas van a cambiar bastante por aquí. ¡Todo el mundo, veinte vueltas! ¡Vamos! Excepto mi coleguita Aiden, que ya ha alcanzado la forma física idónea. ¡Mira este! No sabía que se podían repetir diez años en el Insti. Mira, Jablonski ha pasado mucho tiempo desde el Insti. Los dos hemos madurado bastante. ¡Vamos a hacer las paces! ¡Seguro! ¿Quieres fracasar en mi clase igual que has fracasado en la vida? ¡No, señor! ¡Pues andando! ¡Finca y ocho, trecuenta y nueve, sesenta! ¡Vamos! ¡Quiero ver! ¡Más saltos! ¡A la cuerda otra vez, Tolai! ¡No es la hora de la siesta! ¡Vamos, de prisita! ¡Solo quedan cuatro kilómetros! ¡Así me gusta! ¡Hazle bien fuerte! ¡Quiero ver el Jablonski móvil como nuevo antes de irme a comer! ¿Esto qué tiene que ver con la clase? ¡Todo! ¡Sigue restregando! ¡A ver si me entero! ¡Director! ¿Quieres que despida a Jablonski? ¡Sí, director Dean! ¡No puedo despedirle! Pero puedo comentarle lo del coche de tu parte. ¡¿Qué?! ¡No me menciones! ¡Si se entera de que me he chivado, será todavía peor! ¡Será completamente anónimo! ¡No te preocupes! ¡Guardaré el secreto! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡SO que no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡SC YouTubers y beardように! ¡Guard ¡No te preocupes!